Hola niños y niñas, en la actividad de hoy realizaremos un dibujo de retrato. Antes de empezar, veremos uno de los ejemplos más destacados pertenecientes a la historiografía, que es el estudio de la historia enfocado en el arte. Pero ese ejemplo no lo podemos ver aquí. Tenemos que ir a otro lugar, así que, acompáñenme. Nos encontramos en el Museo de Luz de París, que fue inaugurado a finales del siglo XVIII y vamos a visitar una de las salas más famosas. Como se pueden dar cuenta, nos encontramos en la sala de la Mona Lisa, de la Yoconda, pero no siempre fue así. En años anteriores, esta pintura estaba ubicada con otras pinturas europeas, sin el protagonismo que tiene ahora. Un protagonismo que ha cobrado mayor fuerza a lo largo de los años, no solo por sus lecturas, sino por sus cualidades técnicas y pictóricas. Una propuesta pictórica encargada por Francesco del Giocondo, esposo de Lisa Gialdini, la Mona Lisa. Normalmente esta sala está tan llena como los transportes masivos de cualquier país, pero hoy tendremos la oportunidad de contemplarla con toda tranquilidad. Como se pueden dar cuenta, este es un ejemplo maravilloso de el género retrato en el arte. Para hacer un retrato de frente, tenemos que tener en cuenta, tanto el óvalo facial, desde la base del mentón hasta la parte alta de la coronilla, desde la base del mentón hasta la parte alta de la coronilla, podemos definir nuestro óvalo facial. Luego vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal. En la línea horizontal vamos a dibujar los ojos y a partir de ellos vamos a dibujar la nariz, la comisura de los labios y los labios. La línea horizontal nos va a dar la guía para definir las orejas hasta la base de la nariz. Luego en la parte alta de la frente vamos a definir el cabello, en este caso la caída del cabello. Una de las características de esta pintura es el esfumato que hizo Leonardo da Vinci en 1503. El esfumato son aquellos contornos atmosféricos que no se pueden definir con mucho detalle, sino que da apenas como una sensación vaporosa en el fondo, generando así otras planimetrías y insinuación de profundidad. Esta pintura ha cobrado otras lecturas. Algunas personas se van más allá de lo tradicional y dicen que Leonardo utilizó otra modelo aparte de Elisa Geraldini. Inclusive algunos se han atrevido a inferir que es una representación femenina del mismo Leonardo. Algo interesante en la creación de esta pintura es que mientras Leonardo retrataba a Elisa Geraldini, utilizó en su taller músicos y bufones para mantenerla alegre, evitando así los retratos melancólicos de esa época. Esta podría ser una de las teorías por las cuales la Mona Lisa se encuentra con su sonrisa limpática. Muy bien, acabo de exponerles algunas de las características que podemos encontrar en un retrato y ahora vamos a hacer un ejemplo en el taller. ¡Vamos! Muy bien, ahora sí vamos a empezar a realizar nuestro dibujo. Los materiales que necesitamos son muy sencillos. Un par de hojas blancas, un lápiz, unos plumones y una regla. Bien, entonces vamos a elaborar un óvalo para tener... Entonces ya tenemos nuestro óvalo y ahora vamos a trazar dos ejes, uno vertical y otro horizontal. Muy bien, yo acabo de definir aquí mis dos ejes, el vertical y el horizontal. Y entonces en el eje horizontal vamos a ubicar los ojos. Podemos utilizar un lápiz y dibujar los ojos solamente y luego sí los podemos retenir. De esta manera, la distancia que hay entre el primer ojo y el segundo es como si existiera un tercer ojo en la mitad, de tal manera que no nos queden ni tan juntos ni tan distantes. Si yo dibujo un tercer ojo con el lápiz, me quedaría de esta manera. Ahora voy a dibujar la nariz. La nariz es como si dibujáramos una pata de elefante. Entonces, en la parte inferior de la nariz vamos a dibujar los lóbulos de la nariz, que realmente son tres círculos. El del centro es más grande y los de los lados son más pequeños. De esta manera, y lo que voy a hacer ahora es envolver esos tres círculos. Y aquí ya tenemos la base de la nariz. Vamos a colocar la comisura de los labios. La comisura de los labios y vamos a empezar a colocarle los detalles. Los párpados, las cejas, las pestañas. De eso, es muy importante definir la distancia de las orejas. Las orejas siempre van a nacer desde el eje horizontal. Entonces, en este eje horizontal van a subir un poquito, ¿listo? Y van a llegar hasta la base inferior de la nariz. De esta manera. Y ahora sí, coloquemosle los detalles. Bien, yo ya le coloqué aquí las cejas, las pestañas, los párpados. El cuello es muy importante. El cuello no puede ser muy delgado. Acuerden que está sosteniendo la parte más pesada de nuestro cuerpo. Si fuera muy delgado, pues siempre andaríamos así. Pero tampoco puede ser tan desproporcionado. Entonces, vamos a trazar la línea del cuello. De tal manera que quede proporcional al tamaño de la cabeza. Y voy a aprovechar para hacer un autorretrato. Entonces, voy a colocar el cabello. Muy bien. Acabo de terminar mi autorretrato. Si se dan cuenta, la clave es que los ojos siempre estén ubicados en la línea horizontal, en el eje horizontal. Los ojos siempre van ubicados en la mitad de nuestro óvalo facial. Como ya lo habíamos visto en la obra de la monaliza, entonces el óvalo facial va desde la parte baja del mentón hasta la parte alta de la coronilla. Y acuérdense que toda esta parte de la frente, entonces desde abajo ya podemos empezar a mandar los trazos para elaborar el cabello. Ahora es su turno. Lo único que tienen que hacer es elaborar su óvalo facial y tanto el eje vertical como el eje horizontal lo van a dibujar suavemente de una manera tecna con su lápiz. Y cuando hayan terminado de dibujar las facciones, de ubicar los ojos, las orejas, la nariz, la boca, entonces van a borrar sus dos ejes. Estas son unas guías para que tengan claro dónde ubicar las partes y las facciones de nuestro rostro. Pero ya después que ustedes tengan la práctica, no va a ser necesario dibujar estos dos ejes. En mi libro Rey, recomendado el día de hoy, tengo de mis pequeños héroes a Leonardo de la ciudad de Vinci. Voy a leerles una parte que me llamó la atención en alusión al tema que trabajamos hoy. Con 60 años, Leonardo da Vinci se trasladó a vivir a Roma, donde terminó por fin su cuadro más famoso, la Monaliza, también conocido como la Yoconda. Es un retrato de una mujer con una sonrisa enigmática. Unos la ven triste y otros contenta. Para mostrar el fondo, pintó un paisaje difuminado, como envuelto en una neblina. En los siglos posteriores, se han hecho varias restauraciones del cuadro porque se había estropeado con el paso del tiempo, y algunas fueron un poco mal hechas. Si te fijas, verás que la mujer se ha quedado sin cejas y pestañas. Si miras fijamente a la boca, parece que aumenta su sonrisa. ¿Cómo pudo hacerlo? Espero que les haya agradado este libro recomendado, y nos vemos en el próximo video. Espero que les haya agradado esta actividad, y nos vemos pronto. ¡Chau campeones!